Bueno, el primer objetivo cumplido, así que estoy contento por los jugadores, por el club, así que bueno, ahora sí me acuerdo de aquella charla, creo que bueno, cuesta armar el equipo, no han llegado jugadores sobre la hora, así que, pero bueno, hoy ya tenemos una base bastante sólida con los chicos del club, los que se han incorporado, creo que por ahí estamos encontrando un poco más la idea, hoy se notó bastante, así que bueno, van a ser partidos, fueron partidos duros, digamos una zona bastante competitiva, hoy justo hablábamos con unos colegas, así que bueno, ahora a ver qué nos toca y bueno, nada, con tranquilidad, trabajar la semana y ya pensar en lo que se viene. Bueno, era importante que recién hablaba con uno de los chicos, hoy en un partido que sobre todo en el final se puso un poquito picante, que terminen los 11, desde lo físico también, que todos tengan estímulos, en la liga también aprovechás, aprovechan con Tetea, que jueguen, de esta manera todos están en competencia, están con ánimo, el grupo se conformó muy sobre el final, como decías, pero congenió rápido, eso es difícil conseguir. Sí, sí es verdad, y también digamos, estamos, se entrenan todos de la misma manera, que eso por ahí hace fuerte al grupo, algunos tendrán unos minutos más, otros menos, otros quedan afuera, pero bueno, un poco la semana es igual para todas, por eso que los chicos de la local también tienen muy buen ritmo, o sea, hay una competencia creo que hoy bastante buena para nosotros, para ellos también, así que bueno, y con respecto al partido de hoy, nada, inconscientemente sabíamos que teníamos que venir a buscar algo, JJ tiene buenos jugadores, creo que bueno, hizo un buen partido, hasta que bueno, se nos abrió a nosotros un poco ahí en el resultado, pero bueno, sabíamos que teníamos que venir a buscar algo, después bueno, ya se nos dio de otra forma y nada, y pudimos manejar la pelota, tenemos jugadores de buen pie y bueno, eso por ahí nos lleva, digamos, a hacer la diferencia.